Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Samara Lobatón deslumbró al bailar samba junto a su hermana y su madre Melissa Clu. La influencer sorprendió al jurado del gran show al bailar una alegre coreografía junto a sus familiares. La gente está votando por la madre todo lo que hace. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Respeada! ¡Upa! ¡Suscríbete al otro lugar! ¡Semaralbamos! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Todo en conjunto, hubo armonía, hubo alegría. La cara de Melissa, de Samara, ha sido... De todo momento lo estaba gozando. Estabas concentrada pero gozando, disfrutando qué bien te han caído estas vacaciones. De verdad, y voy a ser sincera, las galas pasadas te veía tiesa. Sí, mira lo que dice Michelle, abrió brazos. Hoy abriste las alas y volaste. ¡Se lo dije! Hoy despegaste. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba. Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.